Hola, buen día para todos y todas y bueno, ya casi llegamos al final del mes, estamos ya en la última semanita y pues qué rico también porque ha sido un mes bastante movido, de muchos aprendizajes, de mucha creación, de mucho foco, siento que lo que más hemos trabajado en este tiempo es la varita mágica interna, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que estén todos disfrutando con gran alegría y entusiasmo el resultado de sus creaciones, ¿sí? Este tiempo tan, tan, tan abundante, pues implica también un gran trabajo interno, entonces la invitación hoy es del amado Arcángel Zadkiel y nos dice continúen trabajando internamente, pero ese trabajo interno no está enfocado en generar más o nuevos, nuevas introspecciones, sino elevar la energía de lo que ya venimos trabajando, como quien dice no vamos a echar en el carrito de trabajo interno más productos, sino que estos que estamos trabajando nos vamos a enfocarlos, los vamos a enfocar para elevar la frecuencia, entonces vamos a trabajar con la llama violeta, el amado Arcángel Zadkiel nos dice vas a coger cada uno de esos proyecticos o de esos ítems que hemos venido trabajando, los vamos a envolver en una llama violeta y vamos a pedir que se libere el karma de esos procesos que venimos trabajando, que se eleve la frecuencia, que podamos ver lo que hay que ver, iluminar lo que aún está en sombra para que dentro de ese proceso de elevación luego generemos una introspección que nos permita entonces caminar con más coherencia y fluidez, ¿sí? entonces el amado Arcángel Zadkiel hoy nos regala sabiduría y comprensión para continuar avanzando en este proceso, limpiar el camino, transmutar, utilizar esa energía para nuestro bien, para luego nuevamente iniciar, abrir nuevos caminos. Un abrazo grande para todos y todas, disfruten su día. ¡Chao!